Es un gusto saludarles desde el Club Deportivo Cuenca, a toda la inmensa hinchada de nuestro equipo. Queremos darles a conocer una situación que será el profesor Gabriel Schurrer precisamente quien se manifieste a través de este video, a través de este comunicado oficial. Profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, bueno, estoy acá para comunicarles que me voy a tomar un tiempo en lo personal y no voy a continuar el año que viene en el Deportivo Cuenca. Es una decisión personal, dejo a disposición mi cuerpo técnico al club para continuar el trabajo si así lo dispone. Y, bueno, un poco con tristeza porque, la verdad, hemos tenido un año duro de trabajo muy intenso y conseguimos objetivos tan lindos y tan importantes. Pero me toca tomar esta decisión. Quiero agradecerle al club, al club por confiar en nosotros, a su dirigencia, por confiar. A Luis Fernando, sin ninguna duda, porque fue el que trabajó en el día a día con nosotros, a Orbi. Alejandro Méndez, sin ninguna duda, por todo lo que nos apoyó. A vos, Coco, porque siempre estuvimos ahí en el día a día, ya sabés cómo trabajamos. Bueno, a todo el personal del club, que siempre, por ahí es el que no se ve, pero el que está y estuvo siempre a disposición con nosotros. Entonces, muy agradecido al club y al hincha, al hincha del Deportivo Cuenca, porque nos sostuvo en este proyecto, con el empuje, con las ganas, con su aliento, como siempre. Así que quiero agradecerles a todos ellos este año que tuvimos, este 2022, que fue espectacular. Y volvimos a conseguir que el club esté en los primeros planos del medio nacional y ojalá logre estar internacionalmente también, que es donde se merece estar. Así que, bueno, nada, agradecer, agradecer, no mucho más. La verdad, un momento un poco triste para mí también, despedirme del club de esta manera. Pero bueno, a veces uno tiene que tomar decisiones y, bueno, esa es mi decisión, no continuar en lo personal. Así que muchísimas gracias y, bueno, ya seguramente en algún otro momento, ojalá, nos pueda permitir encontrarnos nuevamente en una cancha de fútbol. Así que muchas gracias a todos.